Héctor Rojas está en otro punto de Bogotá y nos tiene mucha más información. ¿De qué se trata Héctor? Juan Diego, mire pues con el nuevo código de policía, las autoridades lo clasificaron en cuatro categorías y nosotros les vamos a hablar de la categoría tipo 2, es una multa de 196 mil 720 pesos que es para las personas que porten armas blancas, para las personas que se colen en el sistema de transporte público y la que nos trae a este punto de la ciudad, en el parque, en el norte de Bogotá es pasear a un perro considerado de raza peligrosa sin bozal ni correa. Vamos a precisamente hablar con Alfonso, él es el dueño de Orox, este American Bully. ¿Qué tan fácil ha sido conseguir las nuevas pólizas que piden las autoridades? Pues ha sido muy complicado porque básicamente hemos recorrido varias agencias de seguros y no ha sido posible que nos vendan la póliza del perro. ¿Cuál es la respuesta que le dan en las aseguradoras? Pues nos ofrecen como otro tipo de seguros, pero básicamente creo que hay como un desconocimiento del tema de la póliza para los perros de potencialmente peligroso. Perfecto Alfonso, muchísimas gracias, pues precisamente desde el Consejo se está haciendo esta denuncia porque aunque inicialmente la multa sería de 196 mil 720, esta podría aumentar, concejal David Valle. Sí, efectivamente, la multa por no tener ese seguro es la tipo 4, que es 780 mil pesos y lo que encontramos es que por falta de reglamentación del gobierno nacional no ha sido posible que las aseguradoras ofrezcan ese seguro obligatorio. Hicimos una investigación de 15 aseguradoras que visitamos, tres de ellas nomás ofrecen un seguro similar, pero no es el obligatorio, es un seguro que va atado a otros servicios como la salud del animal y obviamente eso va a aumentar el costo, de las que averiguamos, valen aproximadamente 480 mil pesos, 150 mil pesos, pero no corresponden a las del código toda vez que en este momento se carece de la reglamentación del gobierno nacional. ¿Esto es un incremento para el usuario? ¿Es una póliza que obviamente deben tener los dueños de esas mascotas, pero también incrementa su costo y pues no está reglamentado? Claro, lo delicado de esto es que estamos teniendo en este momento perros abandonados, perros que a partir de hoy ya no pueden salir porque no falta, digamos, el policía de pronto y yo ahí aprovecho para pedirle a la Policía Nacional que tengan en cuenta la falta de reglamentación y por eso es imposible ahorita exigirle a esos dueños esa póliza, no existe la reglamentación, lo reconoce la misma Secretaría de Gobierno en un oficio que envía a la Comisión Occidental del Consejo donde informa que el gobierno nacional no ha reglamentado y por lo tanto es imposible que ellos reglamenten. ¿Qué le contestaron precisamente en ese oficio y delicada la denuncia que usted hace que muchas personas prefieren abandonar estas mascotas a exponerse a una sanción? Claro, es que si usted tiene en cuenta que a partir de hoy ya entran vigencia las multas, ya no es pedagógico, quiere decir entonces que todos los propietarios en este momento están incumpliendo el código de policía, pero eso es debido a la falta de reglamentación del gobierno nacional, tenía un plazo de seis meses que se venció efectivamente el 30 de julio de este año, o sea hace dos días, tres días y no sacó la reglamentación, eso impide que el Distrito Capital tenga una reglamentación, porque si saca una reglamentación y el gobierno saca otra, entonces nos toca después modificar, entonces el llamado es a la autoridad competente, al gobierno nacional, para que reglamente y así los aseguradoras puedan ofrecer el seguro obligatorio que se exigen. Concejal, muchísimas gracias, mire pues durante la etapa pedagógica que acaba de terminar, se impusieron 54.084 sanciones, una falencia, la de las razas peligrosas, en el nuevo código de policía, información desde el norte de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol.